Música Esas son de las de usted viejón A ver Félix Música Dos seres que se aman y que se han querido No tienen olvido, todo es puro amor Música Cuando tú me viste, temblaste y temblé Sin decirnos nada, me amaste y te amé Música Recuerdas el sitio, sitio encantador Donde acariciaste tu primer amor Música Música Cuando yo me vaya, yo no soy grato Te doy mi retrato, en pruebas de amor Música Yo le pido al cielo Y a la providencia Que me dé licencia De volverte a ver Música Adiós para siempre Para siempre Adiós Cuando nos veremos Juntitos los dos Música A lo que sí pues es especialmente para el festejado Ahí quedó El sitio Música Música